Tras los acontecimientos sucedidos en el domicilio de Josep María Mainat, el productor se ha visto obligado a enviar un comunicado en el que pide por favor respeto para él y para sus hijos menores. Envuelto en numerosos rumores en las últimas horas en los que se habla de un posible maltrato contra su exmujer Ángela Dobrowolsky, Mainat quiere dejar claro que no se está instruyendo ningún procedimiento penal en el que se le atribuya ningún maltrato físico o psíquico a su exmujer. Abrumado por la presión mediática que ha provocado su supuesto intento de asesinato, Mainat pide por favor que les dejen vivir en paz y es que el productor tan solo quiere que sus hijos menores que comparte con Ángela puedan seguir con sus vidas alejados de todo lo sucedido. Mainat ha lamentado que en el último mes él y sus hijos han cambiado tres veces de domicilio para aislarse de la persecución mediática y ha avanzado que aunque se averigüe dónde vive no hará declaraciones. Sobre la investigación abierta, Dobrowolsky por presunto asesinato confía plenamente en la Administración de Justicia, siendo los tribunales y solo ellos los que han de resolver los conflictos jurídicos y las diferentes causas que actualmente se están tramitando.